Música Keisha, buenas noches, esto es En México, en tu casa, las metas con Jiménez, ya lo sabes, comercial, absolutamente toda la información más importante, más relevante, se encuentra publicada en sobrecargonforma.blogspot.mx Entonces siempre vamos rapidísimo de lleno en la materia, ¿qué ha pasado con el caso Mexicana de Aviación? En realidad, con el tema en sí, no mucho, pero el día de ayer dos compañeros iniciaron una huelga de hambre, son dos compañeros sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación, quienes han iniciado una huelga de hambre reclamando el pago de su pensión a la cual tienen derecho, y ya son ocho meses que no han recibido dicho pago, bueno, vamos a darle lectura a lo que hacen y después de información, rapidísimo, CNN Expansión, dice En México, en el cuento de nunca acabar, líderes de pilotos sobrecargos y trabajadores de apoyo en tierra de Mexicana están desconcertados y molestos con la juez Edith Alarcón, la razón muy simple, después de la licitación pública de los 10 días hábiles que lanzó la magistrada en enero pasado, Para la venta de la línea aérea se desconocen cuáles fueron los recitados de la misma, y si alguno de los grupos interesados, Vides, Meda Atlántica u otro, lograron acreditar los 300 millones de dólares para capitalizarla, el camino para levantar el vuelo de Mexicana ha sido muy turbulento desde octubre de 2010, cerca de 30 grupos de inversionistas han manifestado su interés en capitalizarla, Sin embargo, la mayoría no pudo demostrar su capacidad financiera en uno de los cuatro requisitos que exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgar el AOC. Para los líderes sindicales de la aerolínea, 50 días son demasiados para verificar los recursos de los interesados y no tener resultados, por lo que en los próximos días acudirán a las oficinas de la magistrada a pedir explicaciones. Como parte de su proceso de concurso mercantil, la aerolínea cumplió el equivalente a más de dos periodos de conciliación de 365 días, cuando la ley fijo un máximo de un periodo. Tras el silencio de la juez, ahora sí vendrá la declaración de quiebra. Luego, bueno, nos mandan un correo al blog que dice, En la última asamblea de ATA fue evidente la falta de liderazgo y de voluntad por parte de la representación con respecto a la huelga de hambre de los compañeros Rogelio y Dulce. El llegar a este extremo refleja la falta de soluciones por parte del sindicato que ha mostrado su ineptitud y su tibieza ante el conflicto que va para tres años. Hoy, varias compañeras quisimos hablar con gente de la representación y no encontramos a nadie. El teléfono de la delegación suena constantemente ocupado y las respuestas que recibimos fueron, No está, ni ha llegado, salió un momento, más bien es claro que se están negando. En la asamblea se mencionó que los representantes sindicales cobran medio envolumento, lo cual es totalmente falso, ya que solo cobran menos a aquellos representantes que tienen préstamo, lo cual es una muestra de con qué facilidad mienten en las asambleas. A los que dicen que debemos otorgarle la confianza a nuestros sindicatos, aquí tienen una muestra de que porque ni los de Aeroméxico confían en ellos. La gente que debería estar apoyando en primer término son los miembros de la representación de ATA, pero su patética y cobarde actitud nos dejan claro de qué están hechos. A ellos no les importa que dos de sus agremiados pongan en peligro su integridad física para buscar una solución, no solo a la falta de pago a jubilados, sino a la ignominia que 9000 familias siguen viviendo desde agosto de 2010. Hoy también tenemos la maravillosa columna de Rosario Avilés, no le voy a dar lectura, solamente a lo último que dice el Oyen 12345. Dos jubilados de Mexicana de Aviación, Rogelio Martínez López y Dulce María Mejía Paz, inician esta semana huelga de hambre en demanda de sus pensiones que hace ocho meses no les pagan. El caso de Mexicana clama justicia. Otra nota más dice, curas o paliativos al AICM en huelga de hambre jubilados de Mexicana, apoyo a los compañeros sobre cargos jubilados en huelga de hambre. También está mi opinión sobre lo que opino al respecto de la huelga de hambre, inclusive vamos a dar lectura. No hay plazo que llegue que no se tenga que cumplir. Mis compañeros jubilados, dos de ellos, han optado por realizar una huelga de hambre para ver si con esta drástica medida son tomados en cuenta con respecto al pago de su pensión, pero también para exigir una resolución al caso mexicana. Es sumamente triste que ASO de México guarde silencio ante estos hechos. Ups, perdón. ¿Qué están de a suelto, es fin de semana largo y no se supone que deben velar por los agremiados? La realidad es que ni nadie de su patético comité contesta en el teléfono. Los medios los andan buscando para saber cuál es su posición del sindicato y si se encuentra apoyando la huelga de hambre de los compañeros. Que se escuche bien. Yo apoyo a mis compañeros y espero que con su acción se movilice el estancamiento en el cual estamos. A ver si la jueza nos dice qué onda con sus plazos, que tan solo ella entiende y nos da una definición ya de una buena de suelto. Que inician jubilados de mexicana, huelga de hambre en el AICM. Inician huelga de hambre trabajadores jubilados de mexicana. Otra nota, inician huelga de hambre ex trabajadores de mexicana. Pues bueno, eso sería todo lo que hay en cuanto a información el día de hoy. Estamos esperando a ver si nuestro queridísimo sindicato da la cara, mención. Los medios han estado buscando constantemente tanto a Ricardo del Valle como a Estela Quijas y pues ninguno de los dos contaste el teléfono. A mí me han hablado por teléfono para preguntarme. Yo no soy representante sindical. Yo no sé cuál es la posición de ASA de México. Yo puedo dar mi opinión muy personal. Y si quieres sancionarme ASA de México. Ay, miren, sus sanciones me las paso por el arco del trío. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Los compañeros que estaban, bueno, que están en el aeropuerto en Huelga de hambre son Roger, mejor conocido como la Cobra de Iztapalapa, y mi compañera Dulce María Mejía. Entonces, bueno, ellos estaban solicitando una laptop para poder estar comunicados, cobijas, agua, miel de abeja. Y, por supuesto, los compañeros que puedan, tengan el tiempo de ir a apoyarlos al aeropuerto. Bueno, se los van a agradecer muchísimo, desde diferentes frentes estamos trabajando. Muchos no estaremos visibles en esta parte del aeropuerto, pero estamos haciendo otro trabajo con los medios de comunicación, precisamente para que no se olvide el tema de mexicana, para seguir presentes en los medios. Pues, bueno, eso es todo por mi parte. Les mando un beso. Aúd.